Un mensaje de Dios para ti Recibimos mensajes y notificaciones todo el tiempo, a cada instante. ¿Estás listo para recibir el mensaje de Dios para ti? Los panes de la presencia es el título de nuestra reflexión en este día. Inspirados en primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 6 que dice Entonces, el sacerdote le entregó el pan consagrado, pues allí no había más que los panes que se consagran al Señor y que ese mismo día se habían quitado del altar para poner en su lugar pan caliente. A los panes que menciona el versículo que acabas de escuchar, se los llamaba también los panes de la presencia. Eran doce, uno por cada tribu de Israel. Y siempre estaban en la presencia de Dios. El pan de la presencia representaba la provisión de Dios para las necesidades de su pueblo. El hecho de que había pan en la presencia de Dios significaba que Él era la fuente de toda provisión. También, los sacerdotes debían comer dichos panes en la misma presencia de Dios. Compartir una comida con alguien es una forma de tener un compañerismo cercano con esa persona. De esta manera, vemos reflejado el interés del cielo en crear un compañerismo más estrecho con la humanidad. Sabes, llegué a la iglesia justo cuando era hora de presentar el sermón. Cuando me acerqué a la puerta, una dama de las que trabajan en la calle, vendiendo su cuerpo, se me acercó y con una mirada suplicante me pidió que la escuchara. Ella estaba embarazada. El anciano la apartó y le dijo que yo debía subir a la plataforma, cosa que era cierta, pero... Le dije a uno de ellos que por favor la escuchara y supliera su necesidad, y que al final yo me encargaría de pagarlo todo. Así que subí y comencé a predicar, pero no me sentía bien porque desde mi lugar podía ver a aquella mujer parada en la puerta de la iglesia, con su inmensa barriga y su triste mirada. Fueron los 45 minutos más tortuosos de mi vida. Cuando estaba llegando al final del mensaje, vi que ella extendió las manos hacia mí y cayó al piso. Bajé corriendo de la plataforma y cuando me agaché al lado de la dama, ya estaba volviendo en sí. Me tomó de la mano y me dijo, Solo quería decirle, pastor, que hace varios días no gano dinero porque, como estoy embarazada, no tengo mucho trabajo. No he comido nada por dos días y me sentía mal. Quería pedirle dinero para tomarme una sopa. Le pedí perdón, querido joven, por no haberla escuchado y actuado en el momento oportuno. La invité a almorzar y le expliqué que los seres humanos fallamos, pero que Dios no y Él es la fuente de toda bendición. Le expliqué que, cuando Él está presente en nuestra vida, Él suple todas las necesidades. Y yo te pregunto a ti, querido joven, ¿cuál es tu necesidad hoy? Pues Dios te dice, no importa si tu necesidad es física, emocional o espiritual, en la comunión conmigo, en mi presencia, hallarás la provisión que necesitas hoy. En cada lectura, podrás conocer un poco más y mejor a Dios, así como aprender de sus distintos atributos, como santidad, justicia, protección y salvación. Descubrirás entonces que Dios es tu pastor, que te da paz, que provee para tus necesidades, que es tu estandarte y tu torre fuerte. Un mensaje de Dios para ti.